Me hiciste un hechizo, te veo y me paralizo Ni fumando me tranquilizo, yeah Donde te localizo, donde te aterrizo A ti yo no te utilizo, nah Yo sé que a ti te tiran montones Tú sabes que a mí me tiran millones No te falles más, no me abandones Me encanta que nuestro cuerpo fusione Mai, te tengo ganas, siempre te tengo ganas Yo te busco mañana, te busco mañana Escápate por la ventana que no te vea tu hermana Yo te busco mañana, te busco mañana Escápate por la ventana, que no te vea tu hermana Uh, 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 uh Uh, 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 uh